Te veo por última vez Te he visto tranquilo, silente y frágil Y mis lágrimas hasta el alba han empapado mi almohada Hasta el adiós de la luna llena Me duele verte desvalido Cuando te recuerdo fuerte, activo y joven Seguro y feliz, divertido y aventurero Cariñoso a tu manera y distante a tu modo Pero siempre firme, siempre imponente Gracias por ver el video Gracias por ver el video